En la Argentina no existe la civilización o la barbarie, no existe la alternativa, sino que simultáneamente vivimos ambas. Estamos en un permanente estado de civilización y barbarie, con predominio de una o de otra. Y la Revolución de Mayo no impuso el término de la barbarie, sino que incorporó la civilización que tuvo muchas dificultades. Esa civilización estaba permanentemente acotada por síntomas de barbarie, de ahí que hombres de la inteligencia de Echeverría tuvieran que exiliarse, y desde allí formó la llamada Generación del 37, que es una generación lúcida, y esa civilización que quería expresarse avanza de una manera muy notable con la Constitución de 1853, pero no logra imponerse. A pesar de eso, después de la Constitución de 1853 hay avances notables, como por ejemplo la política del mismo Sarmiento, que ahora se lo quiere borrar. La Argentina se convirtió en poco tiempo de un país completamente analfabeto en uno de los más analfabetizados de Latinoamérica. Y esa civilización siguió avanzando hasta llegar a la generación del 80, donde evidentemente el crecimiento, no solamente económico, sino cultural, educativo, era notable. Esa civilización progresó enormemente basada en ciertos pilares muy significativos, que era la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura del ahorro y la cultura de la decencia. Yo creo que sí. Prevalece la tendencia de la barbarie, porque la barbarie se caracteriza, si miramos un poco la historia, los grandes fenómenos mundiales, porque hay un culto desorbitado de la personalidad, del líder. Ese culto de la personalidad es parte de la barbarie, porque la barbarie no logra avanzar hacia el sistema democrático, no lo conoce, lo ignora. La civilización se caracteriza por el respeto entre los individuos, el respeto entre las diversas opiniones, la aceptación de la disidencia. Eso es civilización. La barbarie no reconoce esto. Entonces tenemos que recuperar eso. En la Argentina en los últimos tiempos se ha exacerbado el odio, la incapacidad de reflexionar juntos, de poder dialogar desde la diferencia, y esto se ha ido perdiendo de una manera notable. Por otro lado, por ejemplo, parte de la barbarie significa el incremento de la corrupción hasta niveles desconocidos. Bueno, aquí entra a jugar el arte de la política. En algunos momentos quizás haga falta el shock, y en otros momentos la gradualidad. En algunas áreas quizás predomine el shock, en otras áreas predomine la gradualidad. No se puede actuar de una manera ciega y dogmática. Yo creo que tampoco se puede medir en tiempo, porque los factores que juegan son muy decisivos, no solamente los internos, también los externos. La Argentina no está sola en el mundo. El sacudón que ha tenido Brasil y Chile, dos presidentas reelectas, por causa de la corrupción, ha sido notable. En la Argentina no. Pareciera que nuestro nivel de barbarie hace que seamos indiferentes, que estemos casi anestesiados contra eso. Como que no nos importa mucho. Y esto, por cierto, es muy grave. Es lo que nos está limitando en nuestra posibilidad de cambio real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!